Buenos días, buenos días a mi pueblo de Quiqueira especialmente y a la República Dominicana. Quiero hacer un llamado a todos los perremenitas y especialmente al presidente de nuestra República, el licenciado Luis Abinader Corona, y a mi amigo y padre Hipólito Mejía, de la situación que está pasando en la provincia de Macorí. Nosotros los más corizanos que trabajamos para Luis Abinader y el doctor José Jesús Félix Iglesia y no trabajamos para Nelson Arroyo, no tenemos derecho a un empleo y a comer, que duramos 16 años con él en la boca y pasando calamidades, porque la gente de Nelson Arroyo y Nelson Arroyo entiende que el que no trabajó para él para ser diputado no tiene derecho a nada, pero yo, Bertico Polo y Chiquibay, que trabajamos para Luis Abinader, Jesús Félix Iglesia y Bruno Ortiz, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Y yo no he dicho cosas que se caigan santos de los altares, porque estoy esperando primero hablar con el presidente Hipólito Mejía, que es mi jefe y mi amigo y mi padre, y con mi presidente Luis Abinader Corona. De tal motivo, si los lambones creen de Nelson Arroyo que van a polinizar conmigo, porque las redes se equivocaron, porque Gaviota no caza moca. Ahora bien, tengo, voy para la Z, hablar en el gobierno de la mañana, voy para el programa del Sol, que lo dirige Uri Cabral, voy para donde Alicia y para donde los demás medios comunicaciones, para explicarle muchas cosas, que cuando yo hable van a caer muchos santos de los altares. Vuelvo y reitero, si los lambones limpia media de Nelson Arroyo, van a querer polinizar conmigo con este video, se equivocaron, que no lo voy a contestar. Porque Gaviota no caza moca. Ahora bien, yo voy para los medios a explicar todo. Y también le pido a las altas gerencias del H20, que si a nosotros nos van a dar un 30 en el CEA, ¿cuánto? Y a la gente de Luis le van a dar un 70. ¿Cuánto el compañero de Nelson Arroyo nos va a dar a nosotros, la gente de Hipólito, allá en el hotel, donde él es ministro, qué por ciento nos va a dar a nosotros? Porque yo ni estoy ni estuve de acuerdo con lo que él está haciendo, avasallando. Porque ese carguito que le tocaba el compañero Chiqui Valle, un compañero que no se ha comido una menta de guardia, ni ni lo vino de Hipólito, ni ninguna de diputaciones. ¿Qué ha pasado? No se nos diría. Del partido Chiqui ha comido nada. Ahora bien, ahora es muy bueno ser amigo de Nelson Arroyo. Pero ¿por qué no eran amigos de Nelson Arroyo en el 2006? Que nosotros, el equipo de Nelson Arroyo, fuimos que hicimos Nelson Arroyo. Yo primero, Bertico Polo, lo hice gobernador, porque ninguna de las altas gerencias de San Pedro Macorís en el 2000 quería que Nelson Arroyo fuera gobernador. Y me fajé yo con el presidente Hipólito Mejía en el baño del crudo de Julio y le expliqué todo lo que estaba pasando. Pero ¿por qué en el 2006 que yo fui una pata de la mesa para que Nelson Arroyo sea diputado? Todos esos lambones que están al lado de él ahora, no estaban al lado de él. Es así, es muy bueno que nosotros trabajando, dijo Orlando Sánchez y Marta Molla, Luisa Francis y Kenia y Viola y María Elena. Era lo único que estábamos trabajando para que hoy Nelson Arroyo tenga lo que tenga. Ahora bien, Nelson que entienda que yo soy Bertico Polo y él es Nelson Arroyo. ¿Es cuánto?